Ante la aparición de esta nueva enfermedad de la viruela del mono en varios países del mundo, es importante que nosotros guardemos aquellas medidas de protección que realmente se requieren. Si nos hemos dado cuenta que hemos estado en contacto con una persona diagnosticada con esta enfermedad, es importante mantenernos alerta al presentar sintomatología de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, inflamación en los ganglios del cuello, la axila, de la parte inguinal y al tener dolor de espaldas y tres días después comenzar a presentar lesiones en el rostro de la cara, palma de las manos, acudir a nuestro establecimiento de salud más cercano. Ahí el médico estará preparado para poder hacer un diagnóstico diferencial con todas estas enfermedades que en este momento están circulando y decirle a la población que no nos automediquemos, que acudamos al establecimiento de salud más cercano y mantenernos alerta ante esta nueva enfermedad que podría estar ingresando a nuestro país en cuestión de días, de semanas, para poder evitar de que vayan a ser muchas las personas infectadas.